Hola, aquí de nuevo de Ricardo317 y vamos a por la careta de Bremen Que ya tocado Tuve que esperar hasta que sea de noche porque hasta que no tengamos la canción del doble tiempo en la ocarina No podemos hacer nada, ni tengamos nada Vale, noche Ahora que hay que hacer, dirigirnos al lavadero Porque va a haber un señor tocando un instrumento Que no se muy bien lo que es la verdad Dejadlo en los comentarios Y bueno, vamos a ver Aquí está el lavadero Nos va a dar la careta de Bremen Y este capítulo, igual que el anterior, va a ser cortísimo Solo para ver como se consigue la careta de Bremen Porque hay que esperar a la mañana del tercer día Y nos vamos a estar esperando tanto tiempo Si queréis leerlo, paradlo El vídeo Porque no voy a parar Aquí la tenemos Bueno, y ahora voy a grabar el siguiente capítulo Que conseguiremos la capucha del conejo Hasta ahora Que sepa que la cara del conejo